Estamos muy contentos de que ya empezamos con la actividad rumbo a 2020, el primer tryout que estamos haciendo aquí en Monterrey para captar talento para dinos y para fundidores. La gente se ha dado cuenta del gran nivel que hay deportivo en la LFA, hay prospectos muy bien, muy fuertes, muy rápidos, que están buscando además, otro punto es que están buscando pocas posiciones, realmente los equipos están armados y están buscando tres, cuatro posiciones que puedan suplir con algunos de los jugadores que van terminando. Nos da mucho gusto que efectivamente, como dices, aquí están los dos directores deportivos de cada equipo, tanto de dinos como de fundidores, está uno de los franquiciatarios, pues lo que están haciendo es estar al pendiente de ver qué es lo que les hace falta y qué talento hay en el medio para poder reclutarlo. Y bueno, también con mucho gusto vemos que muchos de los jugadores actuales de dinos y de fundidores conocen a estos prospectos porque seguramente jugaron con ellos en alguna de las etapas en Liga Mayor o posiblemente antes y pues efectivamente ambas instituciones, dinos fundidores, están muy interesados y están aquí al pendiente para ver el talento que llega al tryout. Y hoy sí vinieron un par de jugadores que son de Estados Unidos que conocen o que ya ha trascendido el nivel que tiene el FA y vinieron a buscar una oportunidad para ser observados y pensar en que pudieran venirse a jugar para la temporada 2020 con alguno de los equipos. Pues ambas aficiones saben que los equipos del norte, los dos son equipos protagonistas, hay una gran calidad de jugadores aquí en Monterrey y en la ciudad de Saltillo que están divididos en ambos equipos, pues solo les pedimos que sigan al pendiente y para esta temporada 2020 estamos seguros que pues lo van a seguir siendo. Estén al pendiente y los invitamos a que se vayan preparando para apoyar a sus equipos, dinos y fundidores. Estén al pendiente y los invitamos a que se vayan preparando para apoyar a sus equipos,